Música Llegó el final de Moda en Mar del Plata, organizado por Sinmar y estoy con la gran diseñadora marplatense Andrea Aguirre. Hola Cristina, muy bien, muy feliz que ya terminó esta semana intensa de moda en Mar del Plata y acabando de presentar otra vez la colección Secretos de un Ángel, pero renovada. Eso vi, muy renovada. Sí, la verdad que el verano viene con mucho metalizado y decidí incluir todo lo que es dentro de Los Ángeles, esta onda suave, los brillos. Los brillos estuvieron también presentes en las alitas, eso me encanta, es un detalle. Sí, bueno, eso es un accesorio que diseñé, que espero que sobre todo a las quinceañeras les guste mucho la idea, que viste que siempre van con los vestidos, con coronas o con tiaras. En este caso diseñé unas alas en metal, las trabajé con un joyero, que fue el que las hizo Divino, de la marca Pursari Joyas. Y bueno, me interpretó muy bien para hacer esta presentación sobre ángeles, pero no quería que fuera la temática como un disfraz, sino que realmente fueran alas de joyería. Así que eso es lo que se vio en Pasarela. Yo conozco la cantidad de telas que vos tenés en tu atelier, pero una de perlas, esa no la había visto. Ah, bueno, lo que pasa es que estuve de viaje y bueno, traje telas muy lindas y esta es una de las exquisitas que presento para novias. Bueno, una colección preciosa, un desfile muy, muy bien organizado, muy lindo. La pasada de Andrea Aguirre para mí fue la mejor de Mar del Plata. Yo estoy siempre admirándola porque sé cómo trabaja, voy a su atelier, la veo a ella trabajar. ¿Cuántos años en la moda? Y 18, pasando por todos los rubros, desde el textil, los cueros y los vestidos de alta costura. Bueno, felicitaciones, excelente tu colección Andrea, realmente una colección a la altura de un fashion Milan. Bueno, muchas gracias, esperemos poder hacerlo en la próxima etapa. Gracias. 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 Gracias.